así hasta ahora que que la vi yo cuando entré este no la había visto bien yo dije saber dónde estará la dulce que se y la carga la dulce maría y los dulce lena también el nombre de papá cuál roberta porque él se llama roberto solo le agregaron a la roba roberta estoy pasando mis sueños como cuesta usted no hay billetes para comprar más leña y rajada vale más caro 150 me dieron la media media un cuarto tres chocards imagínese la tarea saliendo entre 100 si entonces no trae cuenta que sale mucha leña porque ya no tengo mucho y todavía falta para que le paguen a él cierto pero ahorita no ha estado comprando muchos víveres no todavía tengo un poquito ahí la otra vez que pasamos se nos olvidó preguntarle para que nos vendiera ayer querían un hielo ese rato sí porque llevábamos carne y una jugueta para echar ahí y nos fuimos usted y se nos olvidó lo único que tengo ahí son helados de qué de crema y de véndame un de cereal sí ahí me vende un dos quiere usted va gracias muchos thank you ahí lo pago usted porque ya tengo mi mochila en el carro allá le doy usted carga monedas no vale muy caro vamos a ver cuánto me acompaña aquí una moneda miren ustedes aquí yo le iba a invitar el precio el heladito está bueno vale puedo pedir la llave y usted agarra un poquito aquí voy a traer no cuesta nada pero está bueno como no es una de su playera Gucci que le estoy regalando puma eso vale 300 miren usted entra allá en el allá donde vamos allá a santaluz solo comprar una playera de 300 ¿quién? usted ah no no se da mentirosa ¿cuánto vale la playera? un quetzales me ha costado no se da mentirosa yo en cambio yo voy a ¿de cereal? yo voy a paquinlandia mirla mirla ¿cuánto cree que me costó la mi playera? las blancas que compré 50 quetzales me costaron ¿cereal? ¿de cereal? ajá vos sos bien criminalista ay yo quisiera trabajar eso criminalista vaya pues miren pues un día vamos a hacer un recorrido allá cuando vamos allá a este a ese lugar y hay una tienda favorita al jefe y les voy a mostrar y voy a pasar a preguntar vaya ¿en cuál tienda hoy? en eso donde entran están las muchachas que ya saben de cuál le gusta a usted que colecciona sus playeras ah no me estaban pelando a la gente ahí vos no esta mentira bien cuando se puede si va jefe y cuando no no si pero yo también aquí solo con mis fachas me miran mis grandes playeras pero esas playeras son de las que yo vendo en la tienda si quieren así igual la otra que tiene varios colores tiene blanco, verde y negro, basura pero son bonitos marina si ahí pueden pasar pueden pasar ahí va yo aquí esta mis playeras si son de ya vienen los esposos si de ellas estaba viendo pasa adelante el frey ya está haciendo el muerto es normal entonces ya ahí en esta en la casa vaya tengo mi blusita de la chain ahí esos son baratos pues allí tengo un local buena buenas de las que te gustan de las que te gustan ah si usted yo cuando ando allá en la casa y salgo así como que a este le hago a cachar amores de esas chiquitas me pongo ay yo tengo ahí tengo pantalones y de esa playera creo que una vez me voy a comprar una playera de hombre que me gustó ahí está también yo me pongo playeras como para andar aquí si yo usé blusa de mujer no pero siempre ella porque la de mujer viene así ay no ay no el frey ese frey yo me doy si uso pantalón de mujer también ala ya no viendo la cosa de taparse un para ir a trabajar porque el pantalón de mujer es así que ve con la bolsa chiquitilla y es de era de una tela bien bonita no me irritaba no me hacía calor dos tenía pantalones voy a trabajar solo que yo no tengo mi facebook de ese entonces pero ahí donde estaba bien el ajá cuadrado ese y que te decir el color del pantalón era así como un blanco hueso bien chulito ah casi así ve casi como el color del topoillo ajá así solo que rezaba negro bajo que era riego o que iba así a mí no me importa yo lo que digo no importa el empaque importa el producto el producto sea de calidad es cierto no hay no hay pérdida porque eh el empaque si es importante ah pero en ocasiones ajá dos no importa que vaya de rosado dos es cierto igual como para el baby de la Rosel ajá si está rosado que iba de rosado y cuando ve a Santi el video ahí no sé mi tío de rosado pensando que era una mujer ajá veintiuno ya nada que ya no estamos como unos ochenta que si era si usaba rosado otra usted haca así promacho no y compre otro traje a parte de ese اطor pero no lo utilizo porque me queda muy ajustado Pero mire ahorita lo de eso Que estuvo malo y no comía Miren, casi va agarrando La forma de antes, cuadrado Si vos, pero yo pensando en que falle En que falle Y a la edad Será usted Porque ya en 28 años Y en ese entonces Tenía 22, 20 Andaba en mejores épocas Y ahora ya no Dijo el André Ah, yo pensé que de bisbirindo No para trabajar Como 4 horas duerme Pero no importa Bueno, ustedes ya Ya perdió el miedo La nena a caminar otra vez Miren ahí anda Con estilo Hasta de puntita Ya va perdiendo el miedo Este mamá Y como le ha quedado miedo De lo que le había pasado ¿Verdad? Ah, sí O ya solo quiere que los niños la vean Lo que tal Se hace oficio Sí, porque sí está bien riesgoso Bien peligroso aquí el Ari Ya está empezando a dar sus primeros pasos Ya O ya caminaba anteriormente Ya empezaba O ya no la vi Empezaba Pero como eso de que Le Que no pues Ajá Ya no quería caminar Empezó otra vez ya Ya agarró valor otra vez Ya Ya Ahí anda Pero ahí va ¿Qué pasó? Va a venir la Kimberly Kimberly La dulce Ven Kimberly Se bajó otra vez Con la misma Kimberly ¿Dónde está la Kimberly? Ahí anda La Kimberly se desaparece Kimberly venga ¿Dónde está? No está la Kimberly Allá está bien Allá está la Kimberly Kimberly venga ¿Te llamas a la nena? May yeah Kimberly Empezó a caminar luego Los demás al año y un mes Die Año y un mes Tien Ajá O sea que no hace mucho Cumplió un año Sí No tenemos ni un mes De venir a grabar aquí Die 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 Yo cumplí un mes De estar aquí Ajá Yo me salí de abajo El once de mayo Die 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 Marzo ¿Dónde tiene más? La que ha sido más chiquita Oiga Si es de marzo Abril, mayo, junio Año y tres meses Va a cumplir Porque es del 31 Vaya va a cumplir Oh Sí pues Entonces cuando no haga 31 Y cuando no haga 31 De 30 Cuando no haga 31 Hay una fecha de De calendario Solo que tres de 30 Es julio El día del ejército No Sí pues Entre 8 Ay amén De año de mares El día del 30 Él es soldado Entonces Bueno Ustedes ya Ya sacó la sopa Doña Ya está Ya están los frijoles Miren Está calentando ¿Qué fue? Y el arroz Y las tortillas Y a comer Y a comer Miren como es poderosa Esta ollita Le da un buen sabor A la comida Más a los frijoles Y verdad que así Cuando ya juegan así Solito Aunque anden así Ya no molestan Ya no Solo es de ver Lo que no le hacen nada A la boca Ahora le dijo Que los niños más grandes Podrían ver Jugar con ella En lo que usted avanza Ya dejas Ajá Pues lo malo Es el riesgo De este lugar Sí Que miren Hay peligro ahí Que se caiga Peligro acá Ajá Y otro peligro Por aquel lado Peligro por este lado Solo así Agarrada Agarrada La prendida A caminar Ahora estos dos Ya han tenido Andador Ajá Entonces ella no Ella no tuvo andador Pero a mí Así agarró El valor A ver si me lo comentan Diciendo que le compre calcio Sí Puesto a que le ayude En los huesos Sí Y se pongan más fuentes Dijo Es cierto Es cierto Es cierto Cantalea Cierto Dulce Hola Dulce ¿Qué pasó? Oh ya va Ya estaba Tirando furia ¿Y la Kimberly? ¿Puede ser aquí? Allá viene la Kimberly Kimberly ¿Qué pasa la nena? No se puede buscar la Kimberly No hay nada Díseli Llámalo No se Llámalo nena Yo pensé que iba a llorar Y ya que se quedó ahí No Llámalo nena Mi corazón Ahí debería de secar Ajá Si es que ya estaba seco El nene botó agua Debería tener cuidado Porque mire Entonces él es el ¿Cómo se llama? El de los hechos Quiero que la quemó tan bien Debería tener cuidado ahí Poner un costal con tierra Así ve Así como tiene Para que no pase el agua Porque este es el único lugar Que tienen sus niños Para jugar Que vayan a la tierra Mucho humedad Mucho humedad Un solo cuentazo en la cabeza Ahí Se queda como que Haciendo como hacía Amir El software Y bueno ustedes Con esto vamos a dejar el video Y pues nos vemos Hasta la próxima